Se me acelera la sangre Escuchando sus corridos, aquel que fue como padre Lo recuerdo con cariño, difícil de asimilar Que de este mundo se ha ido Tiempos malos, tiempos buenos Al fin que nadie es eterno Seguimos en la pelea, aunque parezca el invierno Y los amigos que tengo, son pocos pero sinceros Esperamos a mi tío, el de la barba cerrada Toda la sierra y su raza, aún mantiene la esperanza La familia sigue fuerte Me extraña el rancho La Palma He pasado tempestades, pero nunca me quebré Me dejó solo mi tío, también se me fue San Diego Valfrerito mi respeto Sabe que firme estaré Son las seis de la mañana Y aquí seguimos tomando No ocupo a ningún cabrón, son dos amigos que cargo Conmigo está el compa 8 También el primo Macario Mi San Judás me protege Porque siempre me ha cuidado Le agradezco a mi compadre Héctor se llama el chamano En las buenas y en las malas Siempre lo tengo a mi lado Mis amigos me despido Porque el camino es muy largo Soy del tranasta a las gachas Porque es la sangre que cargo Todos me dicen charrito Pero mi nombre es Fernando